Yo he estudiado la licenciatura de Educación Física, de Ciencia de la Actividad Física y mis compañeras me dijeron que había un torneo de 3x3, que el SADU lo estaba promocionando y tal y como nos gusta el baloncesto y hemos estado practicándolo varios años, pues hemos venido aquí a disfrutar y a hacer ratillas. Una de las muchas participantes del B3 Universitario de Sevilla lo tuvo claro. Un gran día para disfrutar del 3x3. Y es que el pasado sábado tuvo lugar en la ciudad hispalense uno de esos torneos que poco a poco va a ir captando más adeptos. Equipos formados por alumnos de la Universidad de Sevilla de facultades dispares pasaron una buena mañana practicando el baloncesto en su modalidad más reducida. Pues bueno, fue un compañero mío y yo que nos recibimos la noticia por el correo de la universidad y bueno, como siempre hemos tenido la ilusión de jugar un 3x3 oficialmente, no en los colegios, y bueno, pues así fue. En un marco espectacular como fue la entrada de la antigua Universidad de Derecho y protegida por su inmensa fachada, más de 30 equipos se dieron cita para esta nueva iniciativa de la FEP enmarcada también en la promoción de la Copa del Mundo 2014. Pues bastante bien porque es un deporte bastante chulo y quedaría bien que hubiese un Mundial aquí y se pudiesen ir a ver los partidos que estén en la propia ciudad sin tener que ir fuera. En este torneo, que ya ha tenido lugar en Barcelona y en Granada, se espera la participación de más de 3.000 jóvenes en edad universitaria, que disputan primero una fase previa en sus centros de formación para después jugar una fase final en septiembre. Sevilla ha sido la tercera parada, justo antes del inicio de los exámenes. Y nada, pues hemos venido a echar un ratito, aunque deberíamos estar en la biblioteca, pero bueno, por un día no pasa nada. Ya con el verano encima, Madrid acoge esta misma semana su fase y cogerá el testigo de Sevilla, en donde disfrutaron del baloncesto y del buen tiempo. Bueno, un momento que hace mucha calor aquí en Sevilla. Sí, 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 sí.